COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACO. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. El presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada, abogado Carlos Núñez Agüero, se reunió con directivos de la cooperativa Fortaleza y con los miembros de exalcaldes del Chaco. Ellos son una asociación muy importante e interesante a nivel del país, que es alcalde de la policía. Y yo como policía también, retirado, acompaño siempre, y es para una unidad total dentro de la gran familia de la policía paraguaya. Entonces agradezco a los directivos, en la cabeza por su presidente, de la cooperativa Fortaleza, por la invitación que me hizo llegar a través de su presidencia. Y con ganas y con gusto acepté, porque son compañeros nuestros, están viniendo del Chaco. Ellos destacan justamente el trabajo, la experiencia de trabajo de la cooperativa 8 de marzo y Fortaleza Social, por eso también me piden este acompañamiento para orientarles. Y bueno, y la cooperativa 8 de marzo, más o menos un ejemplo también de la cooperativa Fortaleza. La cooperativa Fortaleza, abajo de la administración actual, encontraron pata para arriba. Y ahora es una de las mejores cooperativas, está trabajando muy bien, gracias a la honestidad de su presidente, de sus miembros directivos, entre ellos está el compañero Marín, que es alcalde también. Y 8 de marzo nosotros encontramos pata para arriba también, cuando asumimos encontramos pata para arriba, y hoy es la cooperativa más emblemática a nivel país. Estamos en el tercer lugar, podemos decir, entre todas las cooperativas más grandes del Paraguay. Estamos conocidos, ahora a nivel mundial, 8 de marzo ya, gracias a 8 de marzo ya he visitado inclusive hasta Grecia, de la cuna de la civilización, que fui invitado como directivo de la cooperativa, y estuve en el parlamento helénico, y eso es para mí una satisfacción, y gracias a la cooperativa 8 de marzo, la gran familia de la Policía Nacional, llegué a ser senador de la Nación Paraguaya, que en el año 23 queremos ser nuevamente. Justamente a través de esta sucesión, lo que se busca un poco es el acompañamiento, el apoyo de ambas cooperativas por la experiencia de trabajo que tienen. Así mismo es, a través de las cooperativas, de la cooperativa 8 de marzo y de Fortaleza Social, es que la asociación busca el acercamiento, el asesoramiento de dos grandes cooperativas, para que puedan brindarnos con su asesoramiento, con su ayuda, que es una asociación que está creciendo, que va a cumplir apenas dos años, y entonces por eso agradecemos la presencia del señor presidente de la cooperativa 8 de marzo, del comisario principal abogado Carlos Núñez Agüero, también al presidente de la cooperativa Fortaleza Social, por permitirnos reunirnos acá en la cooperativa Fortaleza con los miembros del comité ejecutivo de la asociación de gran exdelegación del gobierno del Chaco Paraguayo. Tenemos objetivos muy especiales que queremos llegar a concretar y necesitamos respaldo muy especialmente de orientaciones y sabemos que con la ayuda de la gente que tiene conocimiento de movimientos de asociaciones y cooperativas que podrán darnos el respaldo de asesoramiento, tal es así que acordamos con los compañeros miembros de esta asociación y pedir a través del presidente de la cooperativa Fortaleza tener un encuentro con el presidente de la cooperativa 8 de marzo para solicitarle algunos asesoramientos y, por qué no, algunas ayudas. La cooperativa 8 de marzo es una cooperativa bastante grande que abarca todo el país y que cada día más va creciendo, entonces, reconociendo todo eso, pensamos que sería quien mejor sería asesorar al presidente de la cooperativa 8 de marzo. Llegamos al final de este maravilloso viaje, de conocer un poco más nuestro Paraguay. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo domingo a las 13 por el 13 y los sábados a las 9 horas por Unicanal. Y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el país